Esa es una cuanta pregunta más, Guido, pero él viene para acá la semana que viene. Sí, guarda, salve. Ahora, vamos a quemar candela aquí. Sí, sí, mira, muy interesante, y nosotros detrás de cámara hacemos unos programas, que si la gente lo viera. Pero ya en este momento tenemos otra interesante, importantísima entrevista. Está con nosotros el padre Isaac García, que nos plaza saludarle y que esté con nosotros el día de hoy. Buenos días, padre. Muy buenos días, buenos días a todo ese equipo. Buenos días, padre. Sente con su pueblo, gracias, buenos días. Padre, usted seguro nos veía calladito aquí a nosotros, detrás de cámara. No lo he escuchado. No creía. Padre, estaba escuchando el debate que había aquí. Buen día, padre. Vamos inmediatamente, Amado. Sí, saludo, padre Isaac. Placer, como siempre, tenerlo acá en nuestro programa de mañana. La primera pregunta tiene necesariamente que esté sobre la base de cómo se ha ido desenvolviendo el tema de la pandemia en San Francisco de Macorís y el hecho de que las iglesias han ido, digamos, en una pasada igual como ha anunciado el gobierno ya hace unos días. Y cómo se va a ir desarrollando este reencuentro con la peligrosidad de la iglesia católica local. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. La iglesia, antes que el gobierno nacional, sorprendió a todo el país con un documento que emitió su excelencia Monseñor Osoria en Santo Domingo, indicando las medidas que regían para su arquidiócesis, incluso antes que el gobierno. Lo que significó para todos nosotros una sorpresa a nivel nacional, como se adelantaba a poder cuidar a los fieles, a poder trabajar con todo lo que eran medidas de seguridad que ya nos estaban llegando desde otros lugares. Una vez que el gobierno entonces dispuso las medidas para todo el territorio nacional, medidas de bioseguridad, de distanciamiento físico y cualquier otra de esas medidas, entonces la iglesia, la conferencia del episcopado, de nuevo emitió un documento ya oficial que regía para todo el país, que lo estuvimos mirando, estuvimos compartiéndolo. Y esto significó un duro golpe, si podemos así decir, para toda la iglesia, para toda la feligresía, porque implicaba volver, retirarnos de los templos, implicaba convertirnos en lo que fue al inicio la iglesia, que era iglesia doméstica, ya que no habían templos. Los cuatro primeros siglos de la iglesia no habían construcciones, edificaciones de iglesia, entonces fue un volver otra vez a esa etapa de la iglesia en la casa, en la familia, donde prácticamente el sacerdote era el padre de familia, donde nosotros teníamos que hacer las oraciones y toda la lectura de la palabra y todo lo demás, pues se debía a través de lo que eran las reuniones familiares. Esto fue todavía más fuerte al acercarnos durante toda la Semana Santa y darnos cuenta que no íbamos a poder hacer nuestras procesiones en los caminos, en las iglesias. Y esto entonces también provocó el lloro, diríamos, y el lamento de nuestros fieles. Sin embargo, cada sacerdote se acomodó y pudo ofrecer los ritos por internet, por todos los lugares que podía haber con el distanciamiento, acercándose también a sus fieles desde los vehículos, con bocinas, para que pudiera la gente participar y tener algún encuentro y recordar que pertenecíamos a la iglesia. Por esa razón, entonces, nosotros siempre hemos dicho que la iglesia nunca ha estado cerrada. Al contrario, creemos que este tiempo ha habido una manifestación inmensa de espiritualidad, de oración, de diálogo con Dios, de poner en las manos del Señor toda esta realidad. Y lo que han estado sí cerrados son los templos para el público. Y nosotros agradecemos pues a la feligresía que ha podido llevar esta situación que ha sido tan fuerte para toda la iglesia en el mundo entero y también aquí en San Francisco de Macorís. Por eso, nos encontramos que igualmente la iglesia en estos días ha vuelto a emitir un documento donde en nueve páginas explica cómo se debe hacer todo el proceso para regresar, según las disposiciones del gobierno central, regresar a nuestros templos, conservando pues la distancia física, conservando todo lo que son las medidas de bioseguridad y ahí tenemos todo el documento que lo podemos discutir ahora. Para que veamos cómo nosotros, siguiendo las normativas del gobierno, cuidándonos nosotros, cuidando a nuestros envejecientes, a nuestros adultos mayores, cuidando también a nuestros fieles, podemos volver con la debida normativa, como ya lo establece la conferencia del Episcopado Dominicano, dígase nuestros obispos. Bien, Isaac, Francis Rodríguez, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias Francis. Mira, he visto que, y en lo particular, recibí del padre Rigoberto de la parroquia San Martín de Porres, que ellos plantean una asistencia de un 70%, de un 70%, más o menos. El salón han sacado, han sacado asiento y lo han distribuido, que incluso tengo imágenes ahí, que si es posible, máster me la pueda entregar. Y quiero saber, ¿cuáles son las medidas o cuál sería la transformación en la catedral? Sí. Para poderla... En la catedral... Perdón. Si pueden, darnos las imágenes. Sí, en lo que se va a reponer la... Pues, adelante, Isaac. Muy bien. Entonces, tengo que decir que rige en la catedral, igual que para todas las iglesias. Debe cada sacerdote acomodar desde las entradas, el documento de la conferencia lo especifica, en las entradas debe de tener gel higienizante, debe tener personas para acomodar el público. Cada banco debe estar señalizado donde se debe sentar el público y los que no deben estar cerrados completamente, porque debe haber un equipo también de acomodación, de tal manera que indique dónde y vele porque las personas se sienten tres personas por banco, dice el documento, y de igual manera también con un banco por el medio vacío. En esta primera etapa, que va de hoy hasta el día 17 de junio, se prevé, entonces, que solamente debe asistir un 30% de la capacidad que tiene el templo o la capilla o el lugar donde vamos a celebrar. De igual manera, se prevé que no solamente el 30%, sino también la distancia de mínimo un metro y medio, dos metros. Y, preferiblemente, conservando lo sagrado de lo que estamos celebrando, en este caso la Eucaristía y la Adoración Eucarística, que son las únicas dos actividades permitidas en esta fase, misa y adoración eucarística debe preferiblemente, en caso de que sea un espacio pequeño, celebrarse en ambientes abiertos, no en lugares donde no haya circulación de aire o donde sea muy pequeño. Una pregunta, ahí, en esa misma medida, se toma en cuenta que para asistir a la misa dominical del domingo, quienes estemos interesados debemos previamente fijar nuestra cita. Se prevé que el sacerdote incluya incluso más misas de las ordinarias, de tal manera que pueda dividir a sus fieles en los diferentes horarios que deben ir. Y, en ese sentido, no habría que hacer una cita, sino simplemente que el párroco, el sacerdote, vea cuántos fieles más o menos asisten a sus misas y agregue otras misas en otros horarios para distribuir los fieles en cada parroquia. También hay algunos que han utilizado la opción de convocar por sectores. Por ejemplo, mencionamos en la catedral, sería muy fácil decir, bueno, los que están en el centro, vengan a tal hora, los que son de Santa Ana o del Barrio Azul o del Barrio de las Flores, pues vengan en otro horario, ¿no? Entonces, esa es otra metodología que se está utilizando, celebrando las misas durante diferentes horarios con diferentes sectores. Y también recordar que en esta fase dos, solo prevé la Eucaristía con público el domingo. A partir de la fase número tres, es que entran las tres misas a la semana. Es decir, que vamos paulatinamente aumentando la concurrencia a nivel también de que en la fase tres llegaríamos a un 50% de la capacidad del templo y tres misas a la semana. Reverendo, con relación a lo del 30%, ¿cómo manejar esta parte? Es decir, si una iglesia coge, bueno, tiene una capacidad, ¿verdad? Van a estar pasando unas imágenes para ver cómo están dispuestas. En este caso, vamos a utilizar el modelo de la Iglesia San Martín de Porre, que es justamente en el sector que nos encontramos. Ahí están, vamos a ver. Ven, tiene una... Si una iglesia tiene capacidad para 100 personas, por ejemplo, ¿cómo controlar que ese día que haya misa y a esa hora no vayan 100? Entonces, y los que estén ahí, ¿qué hacer con ellos? ¿Y dejarlo afuera? ¿Decirle que vuelvan en otro horario? ¿Cómo manejar esta parte? Sí, ya decía, por ejemplo, que una de las posibilidades que tiene el sacerdote manejando frecuentemente la participación de sus fieles es convocar por los diferentes sectores que él tiene. Porque, por lo general, hay personas que son fijas en las diferentes misas y nosotros le conocemos. Entonces, una modalidad sería convocar por los diferentes sectores. Otra modalidad sería agregar otras misas y con los líderes en cada sector, entonces, invitar a que inviten a las personas de los sectores. Y en otra modalidad, pues, sería también crear espacios externos que siempre hay con los altoparlantes en cada celebración para poder distribuir el personal, tanto de los que están dentro como de los que están fuera. O sea, que tenemos suficientes posibilidades de controlar el público que pueda asistir a nuestros templos en estos días. Y recordar también que se ha pedido, el mismo documento de la conferencia solicita que las personas vulnerables de cierta edad o con ciertas condiciones de salud que, por favor, permanezcan todavía en sus casas. Es decir, que también eso nos permite bajar un poco el público en las celebraciones. Padre, entonces, dicha y dadas estas informaciones y orientaciones, sería importante que usted le dé un mensaje final a todos los feligreses que piensan asistir este domingo a las misas, a las iglesias, sobre el comportamiento, el distanciamiento, el uso de sus mascarillas, en ese sentido. Pero, antes de que terminemos con la entrevista, a mí me gustaría preguntarle algo al padre Isabel, y es con relación al hecho de que hay cosas en el rito de la misa que van a desaparecer, sobre todo el tema del saludo de paz. ¿Qué implica eso para el misterio, digamos, que maneja el encuentro de los sacerdotes con su peligresía? ¿Es necesario que lo apruebe alguna entidad superior? ¿Cómo va a funcionar eso? Explíqueme. Sí, respecto al saludo de la paz, también está especificado en el documento. En el documento nos dice que hay dos cosas que van a cambiar ligeramente. En el primer momento, tendríamos el abrazo de la paz, que ya no sería dando la paz o moviéndose las personas de los lugares, sino permaneciendo en su lugar y haciendo un gesto con la cabeza, preferiblemente, o puede ser con la mano, o puede ser con algún otro gesto, moviéndonos en el mismo lugar. O sea, no hay posibilidad de dar vueltas en la iglesia para saludar a la otra persona, y queremos que, por favor, por muy emotivos que estemos, porque tenemos mucho tiempo, que no nos veamos, que no volvemos a encontrarnos, eso tenemos que limitarlo y le pedimos a todos los que vayan a la iglesia que, pues, con el gesto de la mano, con el gesto de la cabeza, es más que suficiente y está especificado en el documento. Y otra de las cosas que tenemos también, que se viene modificado en el documento, es, dice el documento, en caso, en el momento, por ejemplo, de la comunión, de la distribución de la comunión, el sacerdote debe de decir, saben que cada vez que se entrega el cuerpo de Cristo, el sacerdote lo dice, cuerpo de Cristo, y la persona responde, amén. Esta parte no se va a estar haciendo, así que el sacerdote, antes de iniciar a dar la comunión, dirá a toda la asamblea, cuerpo de Cristo, y toda la asamblea, con su mascarilla puesta, responde, amén. Bien, como tenemos también marcas en el piso de la iglesia, donde deben estar, entonces, las personas hacen su recorrido por el centro, y al llegar, el sacerdote con su mascarilla puesta, al llegar, entonces, le entregamos la hostia en la mano, debe ser siempre en la mano, y la persona se quita en ese momento la mascarilla, la lleva a la boca, sin que el sacerdote diga, cuerpo de Cristo, ni tampoco que el fiel diga, amén. Así que esos dos ritos se modifican. Muy bien, un mensaje final. Padre, a los feligreses. Muchísimas gracias, gracias. Pues fíjense, yo quiero decirles que este es un gran momento. Creo que tenemos que aprender de nuevo a vivir con estas nuevas modalidades que tenemos, de distanciamiento social, todo lo que nosotros podemos hacer. Queremos que nos cuidemos. Creo que la provincia, gracias al trabajo mancomunado en equipo de mucha gente, ha logrado uno de los niveles más bajos, el más bajo de todo el territorio nacional, a nivel de contagio, después de haber estado en los niveles más altos a nivel nacional. Toma Corizano siempre, haciendo la diferencia. Eso lo vamos a lograr si todos seguimos cuidándonos y queremos que nadie vaya a una iglesia y salga contagiado de esto. Por lo tanto, a respetar las medidas, todo esto lo hacemos para que nos cuidemos y que sigamos siendo buenos fieles, cumpliendo también nuestras reglas cristianas y humanas. Muchísimas gracias, Padre Isaac García, por todas las orientaciones en este sentido. A todos los feligreses, este domingo a la misa con todas las medidas de lugar. Muchísimas gracias, Padre. Bendiciones para ustedes. Amén. Nosotros en este momento también...